Hola, muy buenas, soy Tejairobi y en este vídeo os traigo un mod, la verdad, muy chulo, un mod muy simple, pero que al mismo tiempo es muy chulo, solo hace una cosa este mod, pero nos lo vamos a pasar muy, pero que muy bien, la verdad, un mod muy divertido, no sé cómo no se le ha ocurrido antes a alguien, macho. Como vais a ver, pues ahora mismo estamos aquí con Trevor, dentro de la casa aquí prestada que Trevor coge, y pues van a pasar aquí unas cosas malas, aparte de ya como le tengo la casa, que se la tengo ya que da miedo, o sea, da miedo, con lo bonita que es la casa el primer día, pues encima se la voy a quemar, gente, se la voy a quemar. La verdad es que este mod mola mucho, como os digo, es muy simple, simplemente solo hace esto, es lo único que hace el mod, ponerte, a ver, a ver si me escapo de aquí porque si no me voy a quemar vivo, lo único que hace es que puedas sacar fuego por la boca, eso es lo único, pero está súper chulo. Y bueno, hay que tener cuidado, porque como veis, según donde lo hagamos puede tener realmente sus putas consecuencias, que me muero, que me muero, ahora sí me muero, ahora sí me muero. Ya veis que puede tener muchas, muchas consecuencias. Para instalarlo, este es súper fácil, como siempre lo tenéis en la descripción, y es de los que simplemente necesitáis el speedhawk, y lo pasáis a la carpeta del juego, y ya está tan sencillo como eso, no tiene más misterio. Y lo bueno, que como siempre, combinándolo con otros mods, vamos a poder hacer cosas bastante divertidas, bastante, bastante divertidas, porque combinándolo, por ejemplo, con el Endeavor, o cualquier otro mod menú, ahora mismo tengo puesto el Endeavor, es el que voy a usar para hacer esto, nos podemos poner otro modelo, y que sea más divertido, o sea, cambiar un poco, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso voy a poner al Shop, como veis, cuando te lo pones falla, pero nada, le das aquí a Random Variaton, bueno, a una variación random, y aparece, ¿vale? Ya sabéis que yo con el inglés, lo siento, pero yo con el inglés no me llevo muy bien, que digamos. Vale, pues ahora teniendo al perrito, pues podemos ir y hacer maldades, pero muchas maldades, ¿eh? Ay, casi me atropella el cabrón este. Ven aquí, ven, ven, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Cómo no lo he quemado! ¡Cómo no lo he quemado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Como os digo, es que es eso, se pueden hacer cosas muy divertidas con este mod, y combinándolo con otros, pues siempre podemos hacer cosas muy, muy chulas. Quería realmente este vídeo, este mod, quería hacerlo con el modo editor para hacer unas cámaras guapas mientras iba quemando a la gente y la iba liando por ahí. Pues quería, pues eso, quería... Lo siento, amigo, pero te voy a quemar tu coche. Quería eso, ¿no? Quería hacerlo con el modo editor y así podía sacar unas cámaras, pues, guapas, ¿no? Mientras vas haciendo esto por la calle y vas quemando a la gente. Y la verdad, hubiese quedado súper chulo, ¿eh? Poder hacer unas cámaras así con el mod este. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Y esa explosión? ¿Pero qué? ¿Qué? Creo que ha sido porque me he quemado, ¿no? Porque realmente la explosión ha sido bastante más abajo. Pues eso, quería hacerlo con el modo editor, pero resulta que al entrar, supongo que no está permitido editar vídeos con mods. O como es una cosa que el juego no la tiene de por sí, o sea, tú el juego este, el juego no lo tienes, así no le pones el mod. Pues el editor crashea. He grabado un par de vídeos con el editor para, pues eso, para intentar hacer... ¡Hostia, que me quemo otra vez! Al final me he matado. Pues eso, para intentar hacer un vídeo con el de esto, con el editor y que quedase muchísimo más chulo, pero no ha sido posible porque al entrar crashea. Bueno, como veis, un mod muy divertido. Ahora se me va a quedar clavado el juego, seguramente, porque para que no se quede clavado cuando mueres, debería de cambiarse el personaje automáticamente al personaje de la historia. Pero en este caso, como habéis visto, se ha quedado el perro y me voy a quedar aquí, como veis en esta pantalla, que no carga. Pues nada, este vídeo lo dejamos aquí. Ya veis, un mod muy divertido. Lástima que no lo haya podido grabar con el editor porque la verdad hubiese quedado muy, muy chulo. Espero que os haya gustado y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!